Hoy en Paleonews, paleontólogos describen una nueva especie de dinosaurio con alas de murciélago, ratificando así hallazgos previos que se daban por malas interpretaciones. No se lo pierdan. Volvemos con las Paleonews y esta vez les tenemos la descripción del nuevo Ambopteryx Longibracium. El nombre de esta criatura significa ambas alas de brazos largos, lo que describe bastante bien las cualidades principales de este dinosaurio, ya que poseía ni más ni menos que miembros delanteros con plumas. Pero estas no les servían para volar o planear, sino que únicamente recubrían una gran membrana que abarcaba sus dedos y brazos, y estos últimos eran bastante largos. Y lo interesante radica en su membrana alar, pues esta se sostenía y ampliaba en la muñeca gracias a una varilla llamada elemento estiliforme. Este evolucionó de forma única en los dinosaurios de un grupo llamado escansoriopterígidos, que se caracterizan por poseer unos brazos y dedos muy pero muy largos. Y gracias a este hallazgo se ratifica que el elemento estiliforme no era un hueso desplazado como se había sugerido cuando se describió a Yi Qi, el único otro escansoriopterígido conocido con elemento estiliforme, y plantea la posibilidad, ahora con más evidencia, de que en realidad todos los escansoriopterígidos poseían esta membrana sostenida por el estiliforme. Ya que la proporción de los dedos y brazos en Epidepsicterix y Scansoriopterix, también llamado Epidendrosaurus, es similar a la de Yi Qi y Ambopterix. Sin embargo, debido al tipo de preservación, el elemento estiliforme solo se conoce en Yi Qi y Ambopterix. El nuevo dinosaurio, Ambopterix longibracium, vivió en lo que hoy es la provincia de Liaoning, en China, hace unos 163 millones de años, durante la primer parte del Jurásico Tardío. Ambopterix es parte de la biota de Zhang Liao, la misma a la que pertenece Yi Qi, pero se distingue de este en que presenta una ulna mucho más ancha que el radio. Su escápula se angosta en el medio, su ileon presenta una notoria constricción final, su fíbula se encuentra considerablemente más reducida que la de Yi Qi. Su elemento estiliforme alcanza la longitud del dedo medio de su mano, mientras que en Yi Qi, el estiliforme es igual de largo que su dedo más grande. Además de que Ambopterix es más pequeño que Yi Qi, a pesar de ser un adulto o subadulto, lo que sugiere que si le faltaba crecer, solo sería un poco. Ambopterix presenta además el primer pigóstilo avanzado conocido en el grupo. El pigóstilo es una estructura que presentan algunos dinosaurios y consta de la fusión de las últimas vértebras caudales para soportar un abanico hecho de plumas. El pigóstilo solo se conocía en otro escansoriopterígido, el epidepsicterix, en quien sostenía cuatro plumas largas que probablemente tenían funciones de exhibición. El nuevo Ambopterix revitaliza la noción de que al menos un grupo de dinosaurios estaba tomando un rumbo evolutivo completamente distinto a otro que también comenzaba a tomar el aire, el de las aves. En los escansoriopterígidos como Yi Qi y Ambopterix al parecer se estaba presentando un fenómeno de evolución convergente con pterosaurios y murciélagos, al haber desarrollado como medio de sustentación una membrana y no plumas. Sin embargo, este modelo de dino-murciélago dragón no sería tan exitoso como el grupo de las aves, pues no se extendió por mucho tiempo, estando limitado al jurásico tardío y solo en China. No podemos sino imaginar qué hubiera pasado si estos dinosaurios hubieran sido los únicos en tomar el aire. Y hasta aquí llegamos con esta noticia, esperamos que te haya resultado interesante, si es así no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal, así como de activar las notificaciones para enterarte de más cosas nuevas que tenemos para ti. Hasta la próxima.